Glamour, buen ambiente y hasta un astronauta se vieron en la alfombra roja de la vigésima edición de los Latin Grammy los premios más importantes de la música latina que comenzó este jueves en Las Vegas, Estados Unidos. Pero sin duda, quien acaparó los Latin Grammy por estar en boca de todos fue la española Rosalía, el fenómeno musical nominado al álbum del año. Sencilla y espontánea, pero muy emocionada, la barcelonesa recordó su experiencia al grabar su éxito El Mal Querer, minutos antes de comenzar la gala. Madre mía, El Mal Querer se hizo con dos portátiles, la tarjeta de sonido y un micro en una casa, en un piso bien pequeño, y así durante un año y medio, y de glamour poco. Y es que con ese trabajo que ha revolucionado el mundo latino, europeo y norteamericano, Rosalía ha logrado tres premios Latin Grammy en la gala previa al gran espectáculo televisado. Al mejor álbum pop vocal contemporáneo, el mejor diseño de empaque con un trabajo de Germán Moretán y Tamara Pérez, y la mejor ingeniería de grabación por la producción de El Huyncho. La alfombra roja de los Latin Grammy también fue el escenario para reivindicar posturas políticas como la de la chilena Mon Laferte, quien se presentó con su torso desnudo y un mensaje pintado en su cuerpo en el que denunció que en su país torturan, violan y matan. La alfombra roja de los quelonesота. Gracias por ver el video